El presidente Juan Manuel Santos salió a anunciar que fue diagnosticado con cáncer de próstata. Lo más llamativo de todo esto es que mientras quién sabe cuántos miles de colombianos tienen que recurrir a trámites legales y demandas contra el Estado, al presidente Santos le corrieron para hacerle una cirugía en dos días y solucionarle su urgencia médica. Un caso de una próstata enferma atendida oportunamente, no como en Medellín, donde la alcaldía ha presentado un plan para recuperar el espacio público y arremete de frente contra el trabajo informal. Y los informales, que no son pocos, salieron a protestar ante la decisión estatal, aunque aseguran que se infiltraron los violentos dentro de ellos, todos esos actores ilegales que viven en el centro de la ciudad. Ante la situación, el gobierno local se ha mostrado intransigente, no como el sistema de salud al que está afiliado Juan Manuel Santos, que ya se lo soñarían millones de colombianos. Qué dicha ese sistema de salud. El centro de Medellín estuvo durante una semana prendido, y el consejo de la ciudad le dio su respaldo al proyecto de la alcaldía para erradicar a los venteros informales. A eso, súmele el rumor de querer quitarle el poder a todos los jíbaros, vacunadores y pequeños caciques que pululan en el centro. ¿Y dónde está Aníbal? Pues, ha salido un par de ruedas de prensa, donde el comandante de la policía del área metropolitana, Yesid Vázquez, es el que ha tomado la palabra, y quien dicen que es el verdadero alcalde de la ciudad. Representantes de la Iglesia Católica salieron a afirmar su rechazo contra el aborto en Colombia. Acompañados de actores con caras de compungidos, dijeron que el mensaje iba a ser transmitido en las misas del fin de semana pasado. Muy peligrosa la incidencia que tiene la Iglesia en nuestro país, sobre todo porque cada domingo durante el ritual católico tienen la oportunidad de lavar cerebros con vino y agua bendita. Ante la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el presidente, según la Constitución aparece la figura del vicepresidente para estos casos de enfermedades, pero resulta y sucede que el vicepresidente también está enfermo. El Congreso, presidido por Roy Barreras, envió una comisión para evaluar a Angelino, y él se negó pues a que le hicieran todos los exámenes. Y ahora, el debate nacional está centrado en si debe o no debe dejarse hacer los exámenes. Y si le preguntáramos a todos los colombianos que están esperando por unos exámenes o un procedimiento en una EPS, si quieren que se los hagan rápido o no. En la novela de corrupción de Agroingreso Seguro, la familia Dávila de Santa Marta recibió penas excarcelables de 20 y 22 meses, todo porque devolvió la platica del subsidio y por eso le pusieron solo unas pequeñas multas. Ellos, los ex-suegro, ex-cuñada y ex-novio de Valery Domínguez, aceptaron la culpa y devolvieron la mísera suma de 2.200 millones de pesos que habían recibido como subsidio. Mientras tanto, Valery no sabe a dónde va a ir a parar. Y muchos colombianos están sentados esperando un subsidio para su finquita y así poder sembrar hortalizas y no tanta cizaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!